A bailar señora Margarita Caguana con el señor Benjamín Acero, anillo, piedra y manchayo Cholito, caniño, mura y chola chayo Acero, anillo, piedra y manchayo Manay y mamata, tú vas más y chayo Chilacho, manachu, Marcelino Enríquez, Cogianet Baila, baila, Virgil y Rosy Cunan sí y susir, un arima huazo No cagladú chaypi, puritar y cuspa Cunan sí y jacar, una parla huazo No cagladú chaypi, puritar y cuspa Naranjatas nini, manas limón tacho Naranjatas nini, manas limón tacho Ususintas nini, manas mamá tacho Vámonos cholita por las cordileras Regando el camino, huelma huelga y chaywa A bailar, a bailar Ingeniero Raúl Puma Calvo Y toda la familia Yo soy mi cuñita de las santas cunas Saltando, brincando, pasamos la vida Gargadú chaypi, que papi zayangi Huekezutu muhti, guagami ni huanti Gargadú chaypi, que papi zayangi Huekezutu muhti, guagami ni huanti Campas no caraicu, no campas caraicu Una cusca eraicu, amor chanchis raicu Al querer quisiera a las más bonitas Pero de casarme, mi Dios no permita Soldaditos cani, el número nueve Muchacho valiente, canalla tamanta Cabos y sarjetos cargan sus galones Yo como soldado cargo mi mochila Goza, goza con los saltivos Señor Merciades Castro Con mucho cariño para ti hermanita Felicitas Cahuana Castro En la ciudad de Lima Para toda la familia Música 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 Gracias por ver el video.